¡Suscríbete al canal! Para hacerlo Y el golazo de Mauricio No tan espectacular como lo de Di Nueva York Pero también un bonito gol Este, Zemaría Que ahí no sale Y Ganz Lógicamente no están fuera de juego La intensidad en el Milán Que ha marcado este gol Producto del corazón más que de la cabeza Porque a pesar del gol del Milán Nos reiteramos lo que estábamos comentando Casi ya imposible Bufón Y bueno A más vicio que a más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!